Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, él es Yoshi. Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo un libro que me gustó mucho y se trata de Los Amores Difíciles de Ítalo Calvino. Ítalo Calvino es un autor que si bien nació en Cuba, es de nacionalidad italiana y es uno de los autores favoritos de mi querida Maggie, del canal Bitácora de Libros. Les dejo el link en la descripción para que se den una vueltita por allá. Los Amores Difíciles es un libro de relatos que está dividido en dos partes. La primera parte lleva el título justamente que da nombre al libro, Los Amores Difíciles, y contiene 13 relatos de lo más variados y divertidos. Y la segunda parte del libro, llamada La Vida Difícil, contiene dos relatos solamente, pero que son más extensos y podría decirse que son más reflexivos, pero no por eso dejan de ser entretenidos. El libro trata básicamente de las relaciones humanas, o más específicamente de las relaciones amorosas, ya sea actuales o potenciales, los encuentros y los desencuentros entre los seres humanos, pero los relatos de la segunda parte tienen un mayor encuadre, digamosle, un mayor desarrollo del entorno donde vive el protagonista. Con respecto a los relatos de la primera parte, tienen en común que nos cuentan la aventura de un personaje, ya sea, por ejemplo, la aventura de un soldado, de un bandido, la aventura de una bañista, de un fotógrafo, de un automovilista, etc. Y está muy bien puesto el nombre, porque es cierto que cada personaje vive una aventura y Calvino logra reflejar perfectamente lo fácil que sería, lo que nos ayudaría comunicarnos mejor en nuestras relaciones y además nos transmite de forma muy fiel la intrusión de pensamientos en todas estas situaciones en las que no hay una comunicación verbal. Y la aventura de una bañista da un claro ejemplo de esto. Se trata de una mujer que pierde la parte de abajo del bikini en el agua y bueno, esto, como se imaginarán, da para un largo desarrollo emocional y es muy gracioso. Girando en vano con las piernas apretadas, trataba de esconderlo a su propia mirada. La piel del nítido vientre era de una blancura reveladora entre el moreno del pecho y el de los muslos y ni el movimiento de una ola, ni el navegar entre dos aguas de las algas semisumergidas confundían lo oscuro y lo claro de su vientre. La señora volvió a nadar de la misma manera híbrida, manteniendo el cuerpo lo más bajo posible pero sin detenerse. Se volvía para mirar hacia atrás con el rabillo del ojo y a cada abrazada, toda la blanca amplitud de su persona aparecía a la luz en sus contornos más reconocibles y secretos. O sea que de un hecho sin importancia o sin demasiada trascendencia, más allá de la vergüenza que en este caso puede dar la situación, logra generar toda una historia maravillosa y que te pone en el lugar. Entonces eso es lo que genera una complicidad con el lector y muchísima comicidad. No les puedo explicar lo que me hizo reír este libro, las situaciones son muy cómicas, muy disparatadas, pero además Calvino tiene el don de la descripción detallada y minuciosa de situaciones absurdas. Es increíble cómo logra de un hecho tan simple como les decía hacer un desarrollo tan intrincado. Lleva a los personajes a enredarse con sus propios pensamientos en los escenarios más comunes y más cotidianos. Y un ejemplo de esto es el relato de la aventura del automovilista en donde una simple discusión de pareja hace que el protagonista salga desesperado rumbo a la casa de su amada. No saben cómo me divertí con este hombre y con el aluvión de pensamientos que le llegaba mientras conducía de noche. Algo que me gustó mucho es la comparación de los personajes con la iluminación con lo que uno ve cuando conduce en la carretera de noche. Léanlo y ya van a ver porque se los digo. Justamente esta tendencia de los personajes de relatar cada fragmento de pensamiento creo yo que es lo que lo hace tan cómico. Pero además me encanta cómo esto contrasta con la ausencia de comunicación. Lo que cuenta es comunicar lo indispensable dejando caer todo lo superfluo. Reducirnos nosotros mismos a comunicación esencial. A señal luminosa que se mueve en una dirección dada. Aboliendo la complejidad de nuestras personas, situaciones, expresiones faciales. Dejándolas en la caja de sombra que los faros llevan detrás y esconden. Cómo la falta de verbalización, de exteriorización de los pensamientos y de las emociones hace que nos limitemos en este sentido. Y con tanto pensamiento revoloteando por ahí se terminan sacando conclusiones agarradas de los pelos que más que conclusiones terminan al final siendo adivinanzas. Van a ver que en estos relatos los personajes tienen diálogos superficiales o no los tienen pero que interiormente la actividad es infinita. Algo a destacar sin dudas de Calvino es la escritura. A mí se me hizo muy liviana pero no es solo eso. Es como que tiene un sonido, una cadencia que se hace agradable. No sé si me estoy explicando bien pero es como que la escritura te va llevando de alguna manera. Y esto no quiere decir que sea sencilla. No lo es para nada. Las islas tienen un silencio que se oye. En realidad, todo silencio consiste en la red de menudos ruidos que lo envuelve. El silencio de la isla se diferenciaba del silencio del tranquilo mar circundante porque estaba recorrido por murmullos vegetales, cantos de pájaros o un brusco rumor de alas. Hay textos que si bien están bien escritos hay que leerlos detenidamente, pausadamente y esto no sucede con Calvino. Es un excelente cuentista que te atrapa desde un inicio y tiene una imaginación que es alucinante. Cómo evoca las imágenes, eso también me pareció increíble. Lean, por favor, la aventura de un fotógrafo. Es inevitable ver cada escena a medida que la va relatando. Me hizo pasar de la reflexión a la risa y también me hizo sorprender esta historia. Trata de un personaje que comienza a sacar fotos ocasionalmente porque se lo solicitan en reuniones los amigos y luego se obsesiona con la fotografía. Pero este no es el punto. El punto es cada descripción, cada imagen que te hace levantar en tu mente. De verdad que no se los puedo transmitir con palabras. ¡Léanlo! Bueno, bueno, bueno. Eso está, Yoshi. Bueno, apareció Yoshi, así que seguimos con la historia con su compañía. La segunda parte del libro, La vida difícil, tiene dos relatos. La segunda parte del libro, La vida difícil, que contiene solo dos relatos, me quedo sin dudas con el relato de la hormiga argentina. Es increíble cómo las hormigas adquieren el... Es increíble el protagonismo que adquieren las hormigas. Y el otro cuento que trata del smog, se llama La nube de smog, justamente el trasfondo es la contaminación ambiental. Son dos cuentos muy buenos, que tienen mucha crítica social y que nos hacen pensar la posición de la humanidad en el mundo y también la hipocresía de la sociedad. El cuento de la hormiga argentina tiene también reflexiones respecto a la desesperación, a la que puede conducir la pobreza y la infelicidad. En definitiva, un libro muy entretenido, con historias originales, con personajes llevados al extremo del absurdo, pero que evidencia que los seres humanos no estamos tan lejos de serlo, con tanto pensamiento que no lleva a ningún lado. Y asimismo, es un libro que te hace repensar las relaciones humanas. Muy recomendable. Bueno, estamos llegando al final. Esto es todo por hoy. Les mandamos un beso muy grande y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.